Vení y conoce qué es Nivel UCIMED. Es tener la simulación clínica más avanzada de la región. Formarse con médicos de nivel mundial. 100% de empleabilidad en industria y salud. Ser los únicos con prácticas dirigidas a CISEDAI. Con enfoque gerencial en nutrición deportiva e industria alimentaria. Y aprender técnicas de vanguardia internacionales. Esto es Nivel UCIMED. La mejor universidad en ciencias de la salud de la región. ¡Matriculate! ¡Suscríbete!